Buenas tardes, la actividad que vamos a presentar el día de hoy es la actividad 3, alteraciones neurológicas en la infancia. Los estudiantes son Sandra Milena Murcia Cabrera, Marisolán Gitalaga, Flor Alicia Vargas y Judith Narao. Nuestra docente es Egna Beatriz Gaitán. Somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Colombia, la materia en la que estamos realizando la siguiente actividad es Seminario de Profundización. El día de hoy vamos a tratar el tema del trastorno por déficit de atención con hiperactividad más conocido como TDAH. Según la Asociación Psiquiátrica Americana APA y el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, DMS-5, es un esquema de un comportamiento constante que incluye la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Este trastorno comienza antes de los 12 años y obstaculiza el desarrollo de las personas que lo padecen en todos sus ámbitos, en el escolar, familiar, laboral y social. Presentamos entonces que el TDAH presenta, tiene tres elementos o síntomas principales, los cuales son la inatención. ¿Qué es la inatención? Es la dificultad para focalizar y mantener la tensión. También encontramos la impulsividad, que es la dificultad para lograr el control de los impulsos y se presentan acciones muy precipitadas. Y la hiperactividad se trata entonces de un movimiento excesivo y desorganizado en el cual resulta muy difícil de controlar. Hay tres tipos de TDAH. Está el combinado, que consiste en la inatención, impulsividad y hiperactividad. Se presentan estos tres síntomas de manera simultáneamente. También está con predominio inatento o con predominio hiperactivo impulsivo. También el TDAH se puede escalonar por grados. El primer grado es el leve, cuando los síntomas afectan el funcionamiento y el funcionamiento de forma somera. Igualmente está la moderada, que existe un notable deterioro en el desarrollo del niño, pero no llega a ser grave. Y está la grave o severa, que es cuando la afectación en el funcionamiento del niño se encuentra comprometida, porque todas las partes o las áreas de la vida se han visto afectadas. Mi nombre es Floralicia Vargas y el día de hoy les voy a hablar sobre el autismo. Esta palabra proviene del griego, que significa encerrarse en uno mismo. En un inicio se le denominó autismo, pero este forma parte de un conjunto de afecciones más amplio llamado trastornos del espectro autista, que incluyen el síndrome de Asperger y a los trastornos generalizados del desarrollo. Se le llama espectro porque no hay una frontera clara entre uno y otro, pero sí comparten una serie de señales y comportamientos. Un poco de historia del autismo. En el pasado se le trataba al autismo como retraso mental. Fue en los años 40 cuando Leo Gehner y Hans Asperger lo identificaron como algo diferente. En los años 80 el trabajo de ambos se popularizó y Lorna Wynne junto con Christopher Gilbert ahondan en su estudio y acuñan el término espectro autista. Desde entonces han aumentado considerablemente los casos diagnosticados, no porque cada día hayan más, sino porque cada día hay conciencia de este tema. Algunas características del autismo. A las personas autistas se les dificulta la concentración con otras personas. Les es complicado descifrar los gestos e intenciones de los demás. Se les dificulta mucho hacer contacto visual. No se les facilita la adaptación a diferentes escenarios sociales. Reducen los intereses o se concentran en gustos o actividades muy pequeñas. Fijación excesiva en rutinas y en patrones de conducta ritualizados. Es decir, siempre hacen las mismas cosas de la misma manera, como por ejemplo comer la misma comida, hacer las mismas preguntas, recorrer la misma ruta. Se manifiestan en poca expresión verbal. Hablan de manera repetitiva o hacen eco de lo que dicen los demás. O en algunos casos no hay expresión verbal de ningún índole. Las reacciones son muy exageradas o muy reducidas a estímulos sensoriales como olores, temperaturas, sonidos y texturas. Por otro lado, algunas personas autistas desarrollan habilidades sorprendentes, como por ejemplo la memorización o operaciones matemáticas. En algunos casos las limitaciones son tan fuertes que no pueden valerse por sí mismos incluso siendo adultos. Criterios diagnósticos. Alteraciones persistentes de la comunicación social y en la interacción social alrededor de múltiples contextos manifestadas por las siguientes, actualmente o por antecedentes. Primero, especificar la gravedad actual. La gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y los patrones del comportamiento restringidos y reprimidos. Segundo, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento interesados en actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes síntomas actuales, pasados como los movimientos, utilizando objetos o habla de serotipos. La monotonía, la adverencia inflexible o rutinas o patrones del comportamiento verbal o no verbal. Fijos como anormales en cuanto a la intensidad o foco interés de la y por reactividad a los estímulos sensoriales del autismo. Factores de riesgo. Se ve incluido en la variedad de factores ambientales, genéticos e incluso inmunológicos que actúan en momentos de clave del proceso de desarrollo. Afectación simultánea de múltiples sistemas debido a la interacción que existe entre la exposición ambiente y las susceptibilidades. Genética individual. Es su compleja relación heterogénea y variabilidad del autismo e incluso anteriormente señalado en la suma de diferentes comorbididades psiquiátricas dificultando la localización del trastorno puro y en ello sus factores directos. Los estudios han identificado fármacos, metabolismo, toxinas y nutrientes que incrementan el riesgo de alteración especialmente en el periodo prenatal. Desde ese concepto de enfoque de riesgo han sido diferentes factores los que han generado la controversia para referirse al autismo. Uno de ellos sobresale en cualquier fuente primaria en la relación entre la ingesta de ácido fólico durante el embarazo y el autismo. Tratamiento para el autismo. ¿Cuál es la mejor manera de atender a un paciente con autismo? Aquella que facilita el desarrollo de habilidades sociales. Ningún medicamento ha sido aprobado para el tratamiento de estos síntomas. Capital es el trastorno del espectro autista. Respecto de este tópico permanece lejano en disponer una guía universal que te ayude a la conducta terapéutica para estos pacientes. Para ello facultando que tenga en su cargo estos pacientes deberán mantenerse en el paciente las publicaciones de alto impacto e investigaciones recientes como aquellas que proponen el potencial de afecto terapéutico de la icitosina intranasal. Para ello los síntomas presentan atención de tendencias propuestas para mejorar la sociedad de los individuos así como utilizan las respectivas aplicaciones. Según Roseri 2010 el comportamiento autista posee algunas características específicas como son las dificultades para comunicarse y dificultad para interactuar con las demás personas. Posee intereses limitados y comportamientos repetitivos llamados estereotipias. Todos estos síntomas afectan a las personas con estos trastornos ya sea en la escuela, en el trabajo o en otras áreas de la vida. El trastorno del aspecto autista es muy amplio y complejo. Clínicamente se considera que tiene un aspecto muy amplio desde casos leves hasta casos muy graves. Según el DNS 5 este establece los criterios de diagnóstico del autismo en tres categorías. La primera hace referencia a la alteración cualitativa de la intención social. La segunda la comunicación verbal y no verbal. La tercera hace referencia al comportamiento motor de patrones estereotipiados de conducta. En el factor genético según el autor Switcher 1985 relata que las personas con esta condición poseen aspectos de lenguaje que los hacen diferentes. En el autismo infantil el desarrollo del lenguaje no siguen las etapas normales. Existen relaciones espontáneas en el proceso del avance comunicacional, en asociaciones claras entre formas y contenido del lenguaje. Según National Institute of Health, hay abundante evidencia para sustentar la idea de que los genes son una de las principales causas del TEA. Más de 100 genes podrían estar involucrados en el desarrollo del trastorno del aspecto autista en diferentes grados. Para este trastorno se han detectado genes ligados al cronosoma X y aunque no exista específicamente un solo cronosoma identificado con el trastorno, se han hallado algunas alteraciones en algunos posibles genes en múltiples estudios, incluido el proyecto del genosoma de los autistas. Han encontrado tres genes que han sido estudiados como son el 2Q, el 17Q, el 7Q que han dado resultados tanto positivos como negativos. Gracias. 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 Gracias.